Damas y caballeros, muy buenos días. Con el objetivo de erradicar la corrupción y en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la corrupción que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el treinta y uno de octubre del dos mil tres y se acordó que cada año el nueve de diciembre se celebraría este día. A nombre del Honorable Ayuntamiento dos mil veintiuno dos mil veinticuatro que preside la licenciada Irene Olea Torres les da la más cordial bienvenida a esta conferencia con motivo del Día Internacional contra la Corrupción. Contamos en este día con la presencia de nuestra Presidenta Municipal Constitucional, Irene Olea Torres. Por supuesto, también saludamos a la Regidora Ángela Sevilla Ramírez. Al Regidor, Santiago Suárez Hernández Torres. Nuestra Contralora Municipal, Maribel Matías Martínez. Al Abogado, Daniel Castro Leiva. Bienvenido. Escuchemos unas palabras de bienvenida e introducción por parte de nuestra Contralora Municipal, Maribel Matías Martínez. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco mucho que estén aquí. Gracias por atender el llamado de la Presidenta a través de la Contraloría Municipal. El motivo de este encuentro es hablar sobre el tema de combate a la corrupción, esto alusivo al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Para mí es mucho gusto poder cerrar este ciclo de actividades con este tema, ya que como ustedes lo saben, la Contraloría Municipal ha dedicado bastante tiempo durante el año para poder realizar acciones que combatan, que inhiban esta práctica que tanto daño le hace a los gobiernos y sobre todo a la ciudadanía. Para mí es un gusto también poder estar aquí sentada con nuestra Presidenta Municipal, que está aquí para, de cara a este evento, poder dar a conocer acciones que se han llevado a cabo en la materia. También un gusto saludar al Maestro Daniel Castro Leyva, quien ha sido una persona con la que hemos trabajado constantemente durante todo el año y que nos ha apoyado para tener resultados contundentes. Les agradezco la presencia de los regidores, el regidor Santiago, el regidor Ángela, gracias por su presencia en esta actividad. Y pues sin más, cedo la palabra a nuestra Presidenta, quien nos dará unas palabras. Bueno, pues muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, agradeciendo, como lo dice nuestra Contralora, la presencia de cada uno en sobremanera del abogado, porque siempre hemos tenido este acercamiento, este acompañamiento y hoy que viene como nuestro ponente, esperamos puedan o podamos, en plural, aprovechar mucho la exposición que nos va a hacer, pero sobre todo que esta reflexión conjunta o en comunidad podamos irlas aterrizando en nuestro devenir diario. Es mucho el trabajo que se ha hecho desde la Contraloría y desde la Administración para atender este tema. Como lo dice el señor Presidente de la República, es el cáncer real de la sociedad mexicana y no estamos exentos en Izucar ni en el Estado, porque secuestran, tuetan de todos los sistemas administrativos, la corrupción como el daño más grave de todos los sistemas institucionales y de muchos otros más, porque en los sectores no están exentos en esta cultura errática de la corrupción, no están exentos tampoco las entidades administrativas privadas, desafortunadamente, pero bueno, pues hubiera algún control mayor. Sin embargo, ¿qué pasaba en las administraciones del ayer? Prefería ocultar al corrupto, esconder el acto, para no evidenciar que así trabajaban. Ahora no. Ahora no y es algo latente, algo por lo que también agradecemos la confianza de toda la sociedad, de toda la ciudadanía, que también en el pago de sus propias obligaciones fiscales nos demuestra la confianza que le tiene a un gobierno, que le reitera, esta es su factura, este es el sello digital que debe de tener, aquí solamente se reciben pagos, no se reciben en ningún otro lado. El recurso que usted otorgue tiene que ser comprobado, si no está alimentando situaciones que no corresponden, que retornemos a la hora de la hora de propagar doble o triple un acto de esta manera. Y en esa confianza creo que es la que nos tenemos que seguir manejando. Los logros de la administración ante la transparencia que hemos tenido son motivo de la envidia de muchos, de muchos porque se ponen evidencia sin hablarlo de que antes no ocurría, de que antes a la gente no se le consideraba, de que antes la gente no tenía acceso a la información. Y la omisión también es corrupción, porque es ocultar lo que le pertenece a la sociedad. Los recursos que se transparentan, es recurso no de la presidenta, no de la controladora, ni de ninguno de ustedes, el recurso es recurso del pueblo, y al pueblo hay que informarle en qué se gastó. Nos toca a nosotros la administración de los recursos, pero asimismo es poder hacer la utilización correspondiente y ponerla en evidencia. Logros como el que se nos ha dado a través de la Contraloría, y por eso quiero que también reconozcamos todo el trabajo de este órgano de control interno, porque somos de los únicos municipios, y no es el único, o fuimos el primero, al menos, de tener los tres sistemas, las plataformas digitales correspondientes, que no lo tuvieron ningún otro municipio, ni Puebla, Capital, ni San Andrés, los que tuvieran más recurso y más personal administrativo, mucho más tiempo de tener sistemas establecidos, manuales establecidos, no lo lograron, lo logramos nosotros. Y estamos por aparecer en la revista, ¿cómo se llama? Puebla sin corrupción, justo por muchas de las prácticas que es la lucha constante contra la misma corrupción. Y lo está haciendo un municipio que no aparecía ni en las notas, no aparecía en el Estado como un municipio de vanguardia de desarrollo. Pero ¿qué creen? Lo estamos logrando todos. Lo estamos logrando con la juventud de cada uno, con la experiencia de los que nos antecedieron en la administración y que han sido propositivos y que no se han resistido al cambio. Porque todas estas transformaciones que hemos hecho desde la administración a lo que nos encontrábamos era con resistencia al cambio de muchos compañeros que tenían años dentro de la administración y que decían es que así se hacía antes. El que si se hubiera hecho así antes, no es que estuviera bien. Entonces ha sido toda una lucha hacia el exterior, pero también hacia el interior. Y por eso reciban todos y cada uno mi mayor agradecimiento y la invitación a continuar con los cambios pertinentes, con las normativas pertinentes. Es un gran esfuerzo al tener ya manuales de organización, manuales de procedimientos, códigos de ética y conducta, tener nuestros reglamentos internos por área. Eso no existía. No existía y lo hemos hecho desde el interior de la administración. No contratando despachos que hacen copy-paste, que no saben ni qué se hace en cada una de las áreas administrativas. Lo hemos hecho con la experiencia propia de qué es lo que se requiere, cómo se atiende, cuál es la vía más corta para que el ciudadano no tenga que estar dando vueltas y sobre todo que quede evidenciado el procedimiento. Porque nada más de hacer ir y venir a la gente, la cansaban y le daban una alternativa. Pues si no quieren pasar todo eso, mire, la vía corta es el dinero, un acto de corrupción a lo que no puede volverse a repetir, no debe. Y si se da, usted tiene todo el poder, aquel que nos está viendo por las redes, por los medios, tiene el poder de hacer la denuncia correspondiente, porque cada uno que lo ha hecho ha tenido los oídos del órgano de control interno para poner las medidas resolutivas y administrativas correspondientes. Y cuando un caso raya en un acto de corte penal, también la denuncia penal correspondiente. Aquí no se le esconde al corrupto, aquí no se le aplaude al que comete un acto ilícito. Eso es un verdadero gobierno humanista, del lado de la gente, pero además con ética en su actuar. Así que siéntanse orgullosos porque estamos haciendo historia en este sentido y no vamos a parar. Así que a tener toda la disposición en esta ponencia que vamos a recibir el día de hoy para que todo nuestro devenir, todo nuestro actuar, sea siempre en pro de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Agradecemos el desastre de nuestra presidenta y cedemos nuevamente la palabra a nuestra controladora municipal. Bueno, pues voy a tener el honor de introducir a nuestro ponente de esta mañana. Daniel Castro Leyva es abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Postulante a la maestría de Derecho Electoral por la Universidad del Valle de Tlaxcala. Asimismo cuenta con diplomados en desarrollo administrativo y calidad con el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, AC. Transparencia y la gestión pública con el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, AC. Asimismo es alta especialización en derechos humanos, seguridad pública y procuración de justicia en la CNDH. Transparencia y acceso a la información por la UAP. Diplomado en nuevo sistema de justicia penal por la Secretaría de la SGG-CTE Ibero. También tiene un diplomado en justicia penal para adolescentes por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con certificado de competencia laboral en el estándar de competencia Acción con Legalidad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública, otorgado por el Conocer. También tiene experiencia laboral como docente en diversas instituciones de educación superior. Abogado externo del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan. Subdirector de análisis y revisión adscrito a la Dirección de Convenios y Contratos en la Secretaría de Servicios Legales y de Asensuría Pública del Estado. Director de investigación y compilación jurídica en la Secretaría de Servicios Legales y de Asensuría Pública del Estado. Defensor público en materia penal adscrito en la Fiscalía General del Estado. Subdirector del Sistema de Evaluación Patrimonial y de Servicios Públicos Sancionados. Adscrito a la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Actualmente, como subdirector de gestión de operaciones técnicas, adscrito a la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y un gran aliado de este ayuntamiento. Por favor, un aplauso al maestro Daniel Castro Leiva. Pues sin más, los dejamos en manos del ponente, abogado Daniel Castro Leiva, para que inicie con la capacitación. Adelante, abogado. Gracias. 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 Gracias.